En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. Amén. 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 con amor tolerancia perdón comprensión y todas esas realidades que necesito a diario para tener la firmeza en las manos y no desfallecer ante la fuerza contraria saber agarrar el timón de la vida con la suficiente inteligencia que haga que éste me lleve por el camino correcto permíteme tener un buen descanso y así levantarme mañana con ganas para emprender nuevamente el camino bajo tu protección nunca me quiero apartar de ti porque todo lo que soy y tengo depende de ti gracias porque tu amor me sostiene para vivir y seguir en pie de lucha siempre estás a mi lado mi señor cuando me siento vacío cuando tengo miedo cuando me faltan las respuestas sé que siempre estás a mi lado porque me amas de verdad porque cada día me atraes a tu amor y me das tus bendiciones como en esta noche en la que me buscas para darme tu amor escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no peguéis reflexionada en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificio legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen que nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo y ahora bendecida al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecida al señor el señor te bendiga desde sión el que hizo cielo y tierra ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo guárdanos señor durante esta noche ya es que mañana y al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que bebe y reina por los siglos de los siglos el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo o madre de bondad guárdame defiéndeme como hijo tuyo amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como ver a la madre cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén con gran afecto y seguro de que dios está obrando maravillas en tu vida te saluda jesús flores ortega seminarista y por gracia de dios futuro sacerdote que tengas un descanso reparador